No, gracias a Dios por todo, vamos a seguir hacia adelante, haciendo las cosas pequeñas para ayudar al equipo a ganar, haciendo las cosas pequeñas para ir trayendo carrera, seguir avanzando, hacer menos errores, que es lo más importante en estos momentos, y seguir hacia adelante para seguir hacia arriba. Trabajar, trabajar, como ya tú puedes ver, estaba en Estados Unidos haciendo pesas, duré un mes sin ver una pelota y agarré un bate, y cuando llegué aquí fue que agarré un bate, y gracias a Dios las cosas están saliendo mejor. Gracias.